Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un barco paso a paso. Entonces, para eso, lo primero que haremos es una linecita horizontal, de esta manera, algo así. Ahora, en los bordes vamos a bajar una diagonal, acá igual, vamos a bajar otra diagonal, y luego vamos a unir esos dos haciendo otra linecita horizontal, de esta manera. Entonces ya tendríamos como la base de nuestro barco. Vamos a hacer por aquí arriba otra linecita, hasta acá, y aquí podemos hacer entonces tres circulitos. Entonces, por aquí vamos a hacer un círculo, por acá vamos a hacer otro círculo, y acá otro más. Ahora, vamos a hacer las velas de nuestro barco. Entonces, por aquí más o menos en el centro, nos ubicamos en el centro, y vamos a bajar una linecita larga, hasta acá, y al lado vamos a bajar otra, de esta manera, más o menos así. Aquí arriba, vamos a cerrar haciendo un arco, de esta manera. Luego, por aquí vamos a hacer una banderita, entonces vamos a hacer aquí una curva, de esta manera. Por acá igual, juntamos, haciendo como dos diagonales, de esta manera, y aquí vamos a hacer una linecita. Ahora, vamos a hacer las velas, que son lo más importante, entonces vamos a bajar acá una diagonal, hasta acá, y desde acá vamos a bajar otra, otra diagonal, más o menos hasta acá. Luego aquí, cerramos, y acá igual. Cerramos, y ya tendríamos entonces las velitas de nuestro barco. Vamos a hacer por aquí otra línea, y aquí vamos a hacer dos más. Que parezca, que tal vez hay unos nudos ahí que están amarrados y sosteniendo las velas. Y listo, de esta manera, hemos terminado el boceto de nuestro dibujo, que hacemos con lápiz. Por si nos equivocamos, podamos corregir. Ahora vamos a tomar un marcador, para que se vea mucho mejor. Entonces yo voy a empezar haciendo las horizontales de abajo, de la base. Entonces voy a hacer esta linecita, que llega hasta acá, luego esta, hasta acá, bajo, y también bajo esta. Y luego voy a unir esta linecita de abajo. Así. Vamos a hacer los círculos, que serían como unas ventanitas del barco por acá. Por acá otra. De esta manera. Y luego voy a bajar el palito. Entonces el palito, que sostiene las velas y la bandera. Entonces vamos bajando hasta acá. Y lo mismo por este lado. Voy a hacer dos linecitas, que da igual las dos linecitas. Voy a hacer aquí el banderín, que se está moviendo por el viento. Así, por acá igual. La línea curva de arriba. Y voy a hacer un arco acá, para que se vea que, digamos, está dividido del palito, que no está totalmente pegado. Ahora, vamos a bajar estas diagonales. Esta larga, hasta acá. Lo mismo esta. Que serían las velas. Las llevamos hasta el tronco. Por acá. Y esta igual. Las llevamos aquí, hasta la diagonal. Y listo. De esta manera, habríamos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar esas linecitas, que se ven, que hicimos con el lápiz al principio, como guía. Y listo. Después de borrar, ya podríamos colorear nuestro barco. ¡Gracias!